Ese es el problema, que en un porcentaje grandísimo hay muchos filtros en el proceso selectivo que va encauzando la selección a candidatos de entre 30 y 40 años. Pero porque hay un prejuicio enorme por parte de quien va a contratar. Ese prejuicio muchas veces no está basado en nada concreto, la realidad luego no es esa. Yo me he encontrado con procesos de selección en los que desoyendo esas indicaciones al final he evaluado a seniors, a personas de más de 45 años y me he llevado gratísimas sorpresas. Me ha costado muchas veces demostrarle a la gente que esa persona era la adecuada y no he tenido éxito nada más que en contadas ocasiones porque la reticencia es enorme, lamentablemente es así. Mi recomendación es utilizar otras vías de acceso a las ofertas de trabajo. Hay un estudio que dice que más del 80% de las ofertas nunca están visibles para los candidatos. Siempre se resuelven a través de contactos, de personas conocidas, de referencias. Pues esa es la vía. Hay que trabajar, fomentar y cuidar los contactos. Es en el contacto de la persona en lo que realmente un señor gana, una persona que realmente demuestra qué es lo que puede llegar a hacer y qué va a resolver, pues es más que un papel, que un currículum no que una referencia en una página web. Porque ya el currículum yo creo que terminará desapareciendo. No sé en cuánto tiempo, pero realmente ya no se va a utilizar. Yo creo que hay que hacer una labor muy importante de autoconocimiento. Mirarse hacia adentro, ver realmente qué es lo que puedes aportar y qué cosas has ido consiguiendo con tu experiencia a lo largo de tanto tiempo y realmente ver cómo puedes sacarle partido a eso. Yo recomiendo el trabajar esa actitud, trabajar el realmente decir bueno, pues es que yo soy una persona valiosa y te voy a ofrecer soluciones. No vengo a ti a que me resuelvas un problema. Probablemente ese es uno de los errores más grandes que se pueden cometer en un proceso de selección. En el caso del emprendimiento es también lo mismo, a un cliente le tienes que decir bueno, pues es que estoy aquí para ofrecerte esto y esto es valioso. Estoy segura de que una persona con un bagaje profesional puede aportar muchísimas cosas. Desde la perspectiva de los 20 años que he estado haciendo selección de personal pues he diseñado un programa de entrenamiento para personas que están en búsqueda de empleo. Verse en un espejo es muy importante. Creo que tener a alguien que te devuelva la imagen que tú estás ofreciendo de una manera objetiva y constructiva pues me parece muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!